¿Qué tal amigos? Gracias y bienvenidos a vuestro canal de mascotas. Hoy veremos una comparativa entre dos filtros de mochila para acuarios de 100 litros. Dos de los filtros de mochila más populares son el Aquaclear y el Fluval C, que curiosamente son del mismo fabricante Agen. Aunque aparentemente son bastante parecidos, realmente no lo son, y me parece que merece la pena analizarlos en profundidad, vamos a ello. Empezaremos analizando el filtro Fluval de la serie C. Personalmente el que más me gusta para un acuario de 100 litros es el Fluval C3, que está diseñado para acuarios de 75 litros a 190 litros, siendo capaz de filtrar 480 litros en una hora, según el fabricante. Un filtro efectivo para un acuario de 100 litros debería ser capaz de mover 300 litros hora, de modo que es más que suficiente. Los filtros Fluval C son unos excelentes filtros mochilas para acuarios que están diseñados para hacer un filtrado de 5 etapas. Son los únicos filtros en ofrecer dicho estilo de filtrado, y gracias a este exhaustivo sistema de filtrado, vamos a contar con un agua del acuario completamente cristalina y libre de agentes contaminantes. Las etapas de filtrado serán dos filtraciones mecánicas, una química y dos biológicas, y el resultado será un agua clara, limpia y sana. Cuando el agua entra en el filtro, no sale hasta no haber pasado por las 5 etapas de filtrado. La primera y segunda etapa mecánicas son a través de una esponja de FOMAX, con una parte más porosa y otra menos porosa de poliéster, capaces de retener los residuos y restos más grandes. La tercera etapa es una filtración química a través de carbón especializado, que eliminará olores y coloración indebida del agua. La cuarta y quinta etapa serán filtrados biológicos. Es uno de los procesos más eficaces para hacer que el agua del acuario esté limpia visualmente y de toxinas. Es perfecto para eliminar el amonio y los nitritos del agua y así nuestros peces no se vean afectados de ninguna forma de toxinas. Además de esto, el filtro tiene un sistema para regular el flujo de agua y un indicador para advertirnos de que la esponja FOMAX necesita ser limpiada. El filtro de mochila Acuaclear es un filtro que permite llevar a cabo las tres etapas de filtración básicas y necesarias para cualquier acuario, filtración mecánica, biológica y química. En este caso me inclino por el filtro Acuaclear 30, indicado para acuarios de hasta 114 litros y capaz de filtrar hasta 568 litros en su flujo máximo, como te comentaba, más que suficiente para un acuario de 100 litros. Una de sus grandes ventajas es que permite realizar un buen ajuste del filtro al volumen o tipo específico de acuario. Proporcionando un ambiente óptimo para los peces que prefieren un movimiento regular del agua, también permite reducir el flujo de agua cuando se les da de comer, muy útil para peces que comen en superficie, como los betas. Este control de flujo ofrece hasta un 66% de reducción del máximo flujo de entrada mientras hace uso completo del motor del filtro. El motor bombea continuamente y hace recircular el agua por el interior del filtro varias veces, antes de expulsarla de nuevo al acuario, lo que le convierte en un filtro de mochila muy eficaz. El acceso a las cargas filtrantes es bastante sencillo y resulta muy fácil de manipular para realizar las tareas habituales de limpiado. En definitiva, un filtro que es bastante sencillo en su manipulación y que nos deja mucho espacio de cargas filtrantes para elegir cómo queremos que sea la filtración del acuario. En definitiva, tenemos dos grandes filtros de mochila para acuario de 100 litros. En la descripción del vídeo te dejaré las características de ambos para que puedas determinar cuál es el más interesante, así como un enlace para poder adquirirlos. Espero que el vídeo de hoy te haya sido de interés, si es así, dame un like y recuerda que puedes suscribirte al canal para recibir una notificación con mis actualizaciones, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.